Pues muy bien, siento que nos han sabido como relacionar a todos y pues me ha gustado. Debido primeramente a un convenio con una fundación, la cual me ayudó a llegar acá y segundo porque es una de las universidades más buenas que hay en Bogotá. Pues primero que todo, cogerle amor a la carrera que escogí porque no tenía como planeado desde antes estudiar esta, sino fue más un cambio de momento a otro, entonces quiero más como que todo, cogerle amor a la universidad, a la carrera y pues sacarla adelante. Entonces me dije Ingeniería Industrial y mis expectativas son adquirir conocimiento, el cual me va a ayudar a llegar a un campo laboral alto y pues ya que la carrera se va a hacer en diferentes campos en los cuales puedo desarrollar lo que yo quiero aquí en Bogotá. Nosotras somos algo C.